muy bien en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con los header o encabezados también vamos a estar hablando de lo que es el body el cuerpo de la página web y por último te voy a estar enseñando cómo agregar un fuller o pie de página entonces para agregar primero el header el encabezado que es lo recomendable porque aquí pues tenemos que tener lo que es el menú el logo las redes sociales todo eso entonces podemos ir hasta esta parte de aquí dentro del chitar y le damos clic en agregar luego nos vamos hasta este elemento que es el panel y aquí vamos a encontrar muchísimos paneles entonces en esta parte lo que tenemos que hacer es irnos hasta este que dice encabezado y aquí vamos a encontrar varios diferentes tipos de header para este ejemplo voy a utilizar este header el número 2 simplemente es hacer clic sobre él y tenemos que esperar a que cargue luego que cargue ya podemos comenzar a trabajar con él simplemente es tocarlo el botón izquierdo del mouse y aquí pues podemos eliminarlo ocultarlo clonarlo duplicarlo subirlo bajarlo en fin podemos tener toda la edición si queremos editarlo pues también podemos controlarlo desde acá apenas lo tocamos se nos abre este panel y aquí pues podemos controlar la altura el tamaño de este panel y bueno acá hay otro tipo de botones este tamaño mínimo casi que nunca se usa el color del fondo se puede también cambiar desde acá y todo se puede controlar desde esta parte de aquí aquí podemos pues ya comenzar a editar el menú podemos agregar una imagen que luego la podemos convertir en logo y de esta parte acá podemos agregar las redes sociales bien eso es para agregar el header o cabecera luego para nosotros continuar trabajando aquí y seguir agregando el body o lo que va a ser el cuerpo de nuestra página web tenemos que darle clic aquí en agregar luego nos vamos a panel y aquí vamos a encontrar diferentes panel que nos pueden servir como cuerpo como body en este primer panel podemos encontrar todos estos paneles que nos pueden servir como cuerpo para este ejemplo vamos a elegir este lo tocamos y ya se nos agrega como cuerpo simplemente es editar el texto que está aquí las imágenes el fondo todo lo que nosotros queremos y ya esto va a ser el cuerpo podemos agregar más imágenes de esta más paneles de esto como cuerpo por ejemplo vamos a agregar a esta que está aquí está verde lo tocamos y aquí bueno lo toqué varias veces y se me agregaron varios pero ya está acá si queremos editar alguno de ellos pues simplemente es tocarlo y eliminarlo ok ahora para agregar el fuller bueno ahí ya cargo estaba cargando cargaron varios realmente sé que nos habían cargado entonces pues para borrarlo simplemente lo tocamos y bueno sirve para hacer el ejemplo lo podemos eliminar desde aquí esperemos un poco a que carguen bueno ya hay varios como ves cargue muchísimo tú puedes agregar los que quieras o simplemente puedes agregar uno o dos o tres y ya puedes comenzar a editar a mover cada uno de los elementos a cambiarle color no todo lo puedes editar y por último vamos a agregar el fuller o pie de página y nos vamos a ir hasta esta parte de aquí que es agregar vamos nuevamente a panel y dentro de panel podemos cerrar este que lo teníamos abierto podemos ir hasta esta parte que dice pie de página hacemos clic aquí elegimos el pie que queramos pues un pie de página por lo general va a tener lo que es el contenido de la página web vamos a elegirlo ya lo toqué solamente esperar a que cargue entonces va a tener alguna descripción va a tener un formulario va a tener de pronto las redes sociales y bueno ya simplemente podemos editarlo cambiarle el fondo todo lo demás y de esta forma es que construimos la página web en el chitar agregándole un header un body o cuerpo que pueden ser varios paneles y por último el panel de el fuller o pie de página y bueno se pueden editar todos los textos los datos de contacto puedes agregar incluso redes sociales aquí y eso era todo lo que quería enseñarte en este tutorial nos vemos en un próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!